Estas son las noticias este viernes 11 de agosto en Uno TV. Si vas de antro, cuidado con las goteras. Néstor fue víctima de ellas y estuvo 72 horas hospitalizado. Este viernes es la primera audiencia de los seis detenidos por el homicidio del empresario Iñi Guarenas en Aucalpan. En Guanajuato buscan al hombre que asesinó a una mujer apuñaladas en la vía pública. Hay a Narcotúnel en Hidalgo y detienen a nueve presuntos delincuentes. Atentan contra Stephanie Puente, candidata a la Asamblea de Ecuador, fue herida de bala. En los deportes, los Dodges retiran el número 34 de Fernando Valenzuela, el primer mexicano que recibe este honor.